Hola, mi nombre es Giaiza Pinillos y soy la diseñadora de vestuario de mosaico, el nuevo espectáculo de Olga Pericet. Este vestuario lo componen seis vestidos principales y otras piezas accesorias, algunas creadas exprofeso para este espectáculo y otras que hemos rescatado de distintos espectáculos de Olga, pero que se integran a la perfección como pequeñas teselas en la forma y el concepto de este mosaico tan especial. Para esta nueva fase que se estrena en repertorio español Ciatra este 21 de abril, he diseñado dos nuevos vestidos, uno rojo y otro que se utilizará para acompañar unas alegrías bailadas con mantón. El vestido rojo es un ejercicio de texturas y movimiento. En la monocromía de la prenda pedí a ese tipo de plasticidad insistir en el juego de luces y sombras conseguido a través de los plisados y otras sorpresas que hemos escondido dentro del propio vestido. A través de la vaporosidad, las transparencias y las texturas se consigue una prenda rica escénicamente. Para la obtención de movimiento entra en juego la elección del tejido. Se ha utilizado un único tejido en la confección del vestido que garantiza la calidad y perdurabilidad del plisado, pero sobre todo a través de un patronaje muy elaborado. Los volantes han sido patronados uno a uno y componen en su nacimiento una espiral ascendente que genera una ondulación muy especial en el movimiento. El resultado en escena de este vestido es de carnosidad, bulbosidad, a veces como una masa líquida que se derrama o que se escapa a borbotones. El otro vestido, aquel que ha de acompañar al mantón, surge a partir del propio mantón. El mantón que luce Olga es una pieza original de la década de los 10, 20 del pasado siglo. Se trata de un mantón blanco bordado en blanco que intuitivamente me llevó a la obra de Malevich, blanco sobre blanco. También encajaba a la perfección con la teoría suprematista de las formas geométricas simples. El cuadrado, representado aquí por el mantón, y el círculo, que habría de quedar representado por el propio vestido. Sabemos que el vestido flamenco, así como sus volantes, son un círculo en esencia. Como sabéis, mosaico orbita cromáticamente sobre los colores primarios. Tenemos un vestido azul, una bata blanca, el nuevo vestido rojo. Las composiciones de Mondrian siempre estuvieron presentes en el concepto de este espectáculo. Este artista teorizó sobre un uso del color. Sabemos que los tres colores primarios dan en su mezcla el color absoluto. Esto es el blanco. Esta es la génesis de este otro vestido. Quise incidir en el blanco sobre blanco del mantón, añadiendo el blanco metafórico de la teoría de Mondrian, y conseguir finalmente un blanco total y suprematista en la unión de vestido y mantón. La mezcla de los colores del vestido, teorizada por Mondrian, vendría a dar a través del movimiento de Olga, que en su giro otorga al vestido infinidad de instantáneas irrepetibles y unos efectos visuales de cambio permanente. En cuanto al patronaje, está concebido como un puzle. Se han utilizado tejidos blancos, negros, amarillos, rojos y azules, pero además lleva trabajos de pintura en estos mismos tonos, que le dan volumen y conforman esa retícula negra de la que dice Mondrian que está compuesto el universo. Yo misma he realizado los trabajos de pintura. Y esto es todo. Espero que disfrutéis de Mosaico, como he disfrutado yo en la concepción y realización de este vestuario tan especial. Besos y mucha mierda, compañía.